Saludos mi gente, muy buenas para todos ustedes, saludos especiales, ay yo quiero saludar a tanta gente, a tantas madres, hoy sábado, verdad, hoy sábado un saludo especial, mi madre, a doña Berta, la madre de Caminero, la madre de Pachá, la madre de Emilio Ángeles, a todas las madres, a la madre de aquí, los técnicos, quiero saludar con mucho cariño, bueno hay que saludar a mía Cepeda, el día de las madres, verdad, ella es mitad padre y mitad madre, saludo especial para todos, la madre de mía, para tu madre, Dios bendiga, para todas las madres del mundo, para las madres del mismo Señor que me está dando con todo, felicidades a su madre, a todos, a todos, a todos, porque Concho, que pena me da no tener a mi mamá, a mí me toca a muchos, a muchos, tienen su madre en el cielo, si ustedes, caminaron con su madre, y supieron ser buenos hijos, no hay conciencia, no hay razón de usted sufrir, mi madre murió, y yo siempre fui un buen hijo, y el que es un buen hijo, es un buen padre, yo quiero saludar a aquellos, que la tienen un poquito más lejos, que desde el cielo, ustedes, ella lo protege, si estos días, si estos días, que han sido tan tenebrosos en mi carrera, estuviese a mi madre, estoy seguro que se sentaría y me diría, vale Juan, tú, el significado de tu nombre es la voz del trueno, dice la Biblia, sabes, sabes, que te enseñé a ser fuerte, a los tres años, bajaste un cardero de carne, con tres años, y te fuiste a darle al parque, tomabas el arroz, siendo un niño, y lo daba a los demás niños, comprábamos una funda de pan, y esos panes, lo daba en el patio, cuando Dios decidió llevarse a mi madre, le puse un papel, le puse un papel, en el ataúd que decía, no hablo más con este familiar, y mamá fuiste ingrata conmigo, debiste llevarme, fueron años, eso no se olvida, una madre, es un consejo, yo a veces pongo su foto, y le hablo, y me creo que ella me pestaña, me voy con mi silla, como este domingo, y me siento, a oír a Juan Graviel, y me siento con ella, y paso la tarde, conversando, mamá, mira lo que me hizo, fulano, y fulano, ella me dijo, no me entierre, si no me pone a mi hijo, al lado mío, que murió, y estuve con el cadáver, hasta que no, le hice una edificación, como merece mi reina, en el Cristo Redentor, y a su lado, está su hijo mayor, apodado Kosovo, que murió en ese sector, que estamos trabajando, las madres, hay que quererla, hay que amarla, hay que sostenerla, como una tacita, y quiero saludar a Salvador Holguín, porque es un hijo excepcional, su madre, que la conozco, vi cuando estos fatales, quisieron arruinar el nombre de Salvador Holguín, y esa madre, estuvo ahí, apoyando a su hijo, día a día, ahora bien, aquellos hijos irresponsables, yo no puedo felicitarlo, solo de desearle, que el diablo, se lo lleve, aquellos que están detenidos, que sus madres, han fallecido, gracias a sus errores, y que luego tienen que llevarlo esposado, para darle el último adiós, adiós, porque ustedes, no pensaron en su madre, en su papá, y luego el sufrimiento, y los viajes a las diferentes cárceles del país, en ese trayecto, pierden a su madre, ustedes, que no pensaron en hacer lo que hicieron, yo no soy quien, para castigarlo, ni para, darle, un mérito negativo, decirle, que cuando salgan de sus, que cumplan, cambien, defiendan el país, pidan perdón a su madre, pero también, honrenla con el comportamiento, que debe ser, fuego a la lata, yo dije, hablando de mujer, que el PLD, y Lionel, se iban, a juntar, y a ponerse, apretadito de las manos, me llamó mucha gente, y me dijo, John Barry, y no hable disparate, estoy mostrando, esta foto, del periódico, del canal 37, que publicó, que dice Margarita, que ella va a ser la candidata, y de no serlo, y que no descarta, una unión, entre el PLD, y la fuerza del pueblo, tú sabes por qué, Lionel es un, no, Lionel hay que felicitarlo, señores, yo no soy Lionelista, ustedes nunca me van a ver al lado de Lionel, guarden esto, para los que creen que yo defiendo, porque no defiendo, porque esto, miren, aquí se habla, de una mafia, de 20 años, aquí no se habla, de tres periodos, porque aquí además, hay que echar culpa a Danilo, aquí hay que echarle culpa, a todo el que tocó, entonces, hemos visto, que, una unificación, de estos dos partidos, y esto que el PLD, está haciendo, alimentando la delincuencia, auspiciando a los jóvenes, con dinero, para que hagan este tipo de acciones, porque yo lo digo, porque es que yo hablo con los jóvenes, entonces, es verdad que el país, está disgustado, yo lo voy a decir aquí, voy a hablar aquí, a calzón quitado, si quieren me quito los pantalones, y me quedo en pantaloncillo, vamos a hablar a calzón quitado, si ustedes quieren, espérense, ustedes me perdonan, vamos a hablar a calzón quitado, ustedes me perdonan, esa es mi forma, a calzón quitado, vamos a hablar, si ustedes se unifican, van para el poder, si Luis retifica, se queda cuatro años más, como retifica, cambiando, a los funcionarios, que no sirven, y echándolo al tobo, de la basura, no es posible, que ustedes tengan, tantos escándalos, en tan poco tiempo, y tienen, aún, Leonel Fernández, que es, como persona, como partido del PLD, está por encima, yo dije, ven acá, y por qué que el PLD, no quiere el anuncio, y por qué que el PLD, no quieren ir al programa, ay coño, y si le están quemando, el gobierno por debajo a Luis, es lo que está mal, miren, aquí, la energía eléctrica, carísima, se están, están robándole al pueblo, con energía, aquí hay un problema, de los productos, de primera necesidad, está tocado, hay guerra, hay de todo, pero los comerciantes, están robando, la mayoría, aquí hay un problema, de agua potable, aquí hay un problema, de seguridad, en el país, eso yo no lo voy a esconder, eh, los combustibles, por la nube, porque el de Hito, yo no sé, dónde fue que se metió, Hito el de Hito, él se metió, el de Hito, usted me puede decir, dónde fue que Hito, se metió el de Hito, pero entonces, tiene funcionarios, que no lo defiende, no defiende su gobierno, señores, los barrios, no hay que emplear, es solamente buscar, cómo hacerlo, cómo lo estamos haciendo, ahora, que el gobierno, no nos quiera ayudar, eso es otra cosa, yo como dominicano, me toca hacerlo, yo lo hice, esto en el manguito, cuando Danilo, y no quise apoyarme, y yo me quité, pero ahora, yo no me voy a quitar, ¿por qué? porque yo tengo que ayudar, a mi país, yo tengo niños pequeños, que van a la escuela, al colegio, yo lo hago por mi familia, y por los demás niños, del mundo, del país, entonces, yo lo que creo es, que esta unificación, oye, rompen, yo le dije a ustedes, que yo tenía, cuál era la boleta, pero mucha gente, no me hizo caso, Leónel presidente, Abel vicepresidente, y Margarita, viuda Fernández, estará, en la alcaldía, del distrito nacional, eso es una, eso es una plancha demoledora, aquí, oiga lo que le voy a decir, si sigue el disgusto, de la población, porque la gente, mira, Luis fue a Suiza, y Luis, estuvo en Suiza, y muchos proyectos, buenos para el país, pero entonces, lo que se hable, del maldito atraco, esto de los policías, y de los, de los tigres, esos que les que agarraron un par, vamos a ver si es verdad, entonces, esto, es que a mí, es que la delincuencia, no es que los lunes, se soltaron los delincuentes, para la calle, es que a mí, no me pueden decir eso, yo conozco los barrios, es que tú no me puedes decir, es que mira, que ya desde hoy, la delincuencia, esta semana apretó, esta semana pasada, apretó la delincuencia, la otra semana, se calmó, entonces, eso me lo están dirigiendo, yo defiendo a Leónel Fernández, pero cuáles son sus aportes, suelta la maldita crítica, Leónel, porque usted es otro también, cuáles son los aportes, que usted quiere dar, porque yo no sé, miren, Luis le contestó, un presidente no le está contestando a todo el mundo, para eso están los asesores, entonces, señores, hay una unificación, hay si yo digo, ah, pero espérate, esto fue de maldad, yo vi lo que veía, los numeritos no le daban, vamos a dividirnos Leónel, ponte tú para allá, yo para acá, esta gente lo va a meter preso, nosotros cogemos cuatro años de lucha, y venimos cuatro años juntos, lo unificamos, ese boom, que va a ser eso, pan, eso fue lo que pasó ahí, yo estoy a cazón quitado, hablando con el país, yo no estoy hablando, con pantalones, si usted quiere, le ponga los pantaloncillos aquí también, si quiere, me encuero, para que me vean, pues yo estoy hablando a cazón quitado, entonces, yo estoy hablándole al país, lo que es, el PRM, no quiere entender, que está dividido, y una división, en el partido, beneficia al doctor Leónel Fernández, y si sigue el PRM, con el gobierno como está, lo que deben es mover la constitución, y hacer elecciones, el mes que viene, porque ustedes no quieren defender a Luis Abinadel, ustedes no quieren defender al presidente de la república, funcionarios, son todos enemigos, y ese enemiginismo que tienen ustedes, eso no beneficia al país, ustedes presentaron lo que pasó con esa visita el domingo pasado, a los barrios, no presentaron, es más gente aquí ya, porque le mandaron tigres que no caminan, ni con silla y rueda ahí, y mientras, la historia va bonito el cuento, hay dos partidos reunidos por la mesa, de abajo, pero tú no viste que Hipólito, se reunió con la alta cúmplica del PLD, y no han dicho lo que hablaron, tú no viste que ya presión salió, que ya buscaron a Danilo, y que Danilo no tiene nada, y que Danilo es un hombre serio, yo siempre dije que era serio, gente enemigo mío por otras cosas, Danilo yo no puedo pelear con el gobierno, lo injusto, ni comenzar a hablar por aquí, porque tengo un micrófono, lo que no es, yo digo lo que es, yo a Luis le digo con lo que está mal, y le digo lo que está bien, yo vi que Chud dijo paciencia, que es lo que ustedes quieren que diga, vamos a matar delincuentes, paciencia, en Estados Unidos no agarraron, y matan 22, en una escuela, y los otros días matan 14, y se están robando, toda la goma, y toda la vaina de los carros, es que este gobierno no tiene vocero, pero aquí es trabajar, olviden, oiganme, el que crea y que Leone, Leone es mi amigo, mi hermano, lo quiero, Danilo lo quiero, a Luis lo quiero, mi país está primero que los tres juntos, y lo único que queremos es, que ustedes piensen y se analicen, como cuerpo político, olvidense de que fulano dijo, que esto no, 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 tienen que ser, si no, le van a comer los caramelos, le están llevando a un gobierno, igualito al dipólito, para el sencilla mes, este gobierno y el dipólito, y un tipo trabajando con buenas intenciones, entonces le han dicho a Luis, cuidado si te reúnes con John Berry, porque John Berry, es un tipo que te da muy duro, entonces, ve acá John Berry, dime, dime lo que tú me quieres decir, dime quién es que está haciendo lo mal hecho, dime quién es que está robando, dime quién es que está vendiéndome, ay, hay gente reuniéndose a diario, con la gente de Danilo, porque hay gente asegurándose, Luis Abinader, Peña Gómez, la Peña Gómez, la manita que tú, doscientas mil veces, en dólares, y Peña Gómez no pudo, esa misma gente, entonces, ellos no están defendiendo, y eso es la base, entonces la base, como ellos le han dado la espalda, la base no está defendiendo el gobierno, entonces, Leónel Fernández, que fue parte del PLD, pero que con este enganche que hubo en las elecciones, ya no tuvo que ir a juicio, ni su gente, con un pacto político, Leónel Fernández se le dio borrón, y cuenta nueve en este país, gracias pueblo dominicano, fue a calzón quitado que hablé, eso es lo que muchos no me perdonan, que podrán tirarme con misiles, pero lamentable o positivamente, soy hijo de Dios, y como de mí depende tanta gente, Dios siempre me da, bajo su manto protección, y voy a decirle algo a todas las madres, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, especialmente a esas madres, que viven fuera del país, que tienen que trabajar impermeablemente, bajo sol, bajo calor, bajo frío, para mandarle muchas veces a los hijos para beber, porque no valoran a esa madre que trabaja, que a veces con un dolor de muela, tiene que ir al trabajo, con actritis en el frío, tiene que ir al trabajo, aquella madre que puede comer una sola vez al día, aquella madre que no duerme rezando por sus hijos, pero que muchos no la valoran, el ser más amado del mundo es la madre, Dios te llevaste, la mía era tan buena, mi madre era tan buena, que hasta Dios se enamoró de ella y se la llevó, hasta la próxima, felicidades. Gracias. 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 Gracias.